El lanzamiento que tuvo como objetivo dar a conocer el estado actual de las pymes regionales en gestión de la innovación mediante la aplicación de un diagnóstico de agendas pilotos de innovación empresarial que indique la potencialidad innovativa de las empresas diagnosticadas, las orienten en el replantamiento de sus estrategias competitivas y que impulsen a la formulación de proyectos de innovación. De este diagnóstico participan 20 empresas representativas de diferentes rubros priorizados por la Agenda Regional de Desarrollo Productivo y establecer diagnósticos de innovación y competitividad desde su perspectiva individual y participativa. Implementar un proceso de selección y puesta en marcha de 5 acciones de innovación empresarial. De esta manera observar la evolución del proceso de ejecución del estudio, sistematizar y difundir los resultados de la experiencia de trabajo con las empresas. Es el lanzamiento de estas 20 empresas. Tuve un universo muy grande de empresas en el cual seleccionamos. De estas 20 van a quedar solamente 5, del cual vamos a hacer una asesoría. Asesoría al interior de la empresa. No es un estudio más, sino que esto sea trabajar al interior de la empresa, mejorando ciertos procesos y ciertas características de innovación que tenga cada una de ellas. Los empresarios involucrados en este sistema lo ven como un gran avance y aporte en sus respectivos rubros, impulsando el desarrollo de sus empresas. Es importante en especial para la micro y pequeña empresa porque nos permite conocer nuevas opciones de cómo innovar, de cómo emprender mejor actividades económicas que al final pueden ser en directo beneficio de nuestra región. Bueno, es sumamente importante. Se sabe que hoy día, si no se innova, no hay tecnología, los negocios no salen adelante. Hoy día el mercado no está tanto en la región, sino que está afuera. Y para exportar, nosotros lo que tenemos que hacer es innovar y vemos de qué manera lo podemos hacer. Así que yo creo que esta es una muy buena instancia para ver qué nos ofrece la agencia regional, para salir adelante y poner bien en puesto nuestra región de Erickipa y Perinacota. El propósito final es ayudar a través de herramientas de gestión de la innovación a empresas que generen productos o servicios de valor, se sustenten y crezcan, mejorando sus procesos y ayudándolas a sistematizar las prácticas que las han conducido a generar valor para sus clientes.